Yo le dedico mi guaracha A todos los rumen buenos A cada uno le enviaremos Un buen saludo sin celo Pero que ven a gozar Pero que ven a bailar Si tú no quieres rumbear Pues que no quieres tocar Ven a escuchar, ven a mirar Y así oirás algo bueno Ven a escuchar, ven a mirar Y así oirás algo bueno Ven, ven, ven Para que no sea rumpero La rumba buena te está llamando El quinto siempre hace el cuero Ven, ven, ven Para que no sea rumpero Ven a mirar, ven a escuchar Ven a bailar rumpero, bueno rumpero Pero bueno rumpero, malo, pero eh Ven, ven, ven Para que no sea rumpero Ven, 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 ven Ven, 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 ven Pero bueno rumpero, malo, pero eh Ven, ven, ven Para que no sea rumpero Yo le dedico mi guaracha A todos los rumpero A todos los rumberos, bueno Que le dedico mi guaracha Que le dedico mi guaracha ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, 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 para que no se romperó Ven, 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 para que no se romperó Ven conmigo para rumba, mi hermano te lo aconsejo Ven, 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 para que no se romperó Yo tengo un tumbadito que dice, tumba, 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 rumbero Ven, 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 para que no se romperó Quiere que me aparezca rumba, lo mato, porque yo soy buen rumbero, vele Ven, 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 para que no se romperó De ti para mí, de mí, para ti, de ti para mí, de mí, para ti La rumba buena, rumbero Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven